¿A quién tenemos aquí? Un niño pequeño ¿Me conoces muchacho? Diez céntimos en mi bolsillo La gente cree que tengo bugas, misiones y castillos Me voy con mi bling luciendo brillo Yo soy el rey de redes en este mundillo Tienes ventajos, no voy de listillo Soy un tío bastante sencillo A mí me haces reír Y tú sigue oyendo mi shit Llegará el día en que la líe No fíjera en real, mi disco te pone a mil Antes de escuchar el sí, sus papeles malos como Nina El steel, gran fallo, gran feel Pon cara de gangsta, ven contando pasta Eso nos pega con tu pinta de manta A mí me haces reír Y tú sigue oyendo mi shit Y de shungo pon la vía, solo traes ruina Me colaré por tu cocina, pamplina Pon el gordo en tu primera cita y alucinará Caberá en tus brazos, medicina El costo del amor, showtime, estudio Que extra forward y oh, homer king Remember me Tú sigue oyendo mi shit La gente quiere Cosas cotidianas que en tu barrio no hay Who like? Tu peina de gai Tu combina, tu camisa y tu bamba guay Los pipi ya van de mafia Con dos galletas yo te pongo a sacrobar A mí me haces reír Y tú sigue oyendo mi shit Echa al arroyo, papas gordas Llega a fan más Los focos que corran trece La que ofrece miel rece Yo me cago en todos los puercos que van de jueces Los chumas crecen Los problemas están ahí Algo se puede servir In my dream Sigue escuchando mi shit Don't stop, rap, life Oh One track, incredible Mi puerta, escándalo Every day, play the game No hay fe, no hay ley Discriminatura, terminada, no es original Letras tímidas no entran, pierden el lugar Se estrancan, pensamientos de druida no avanzan Mira la balanza, da vergüenza y no se cansan Nos ganan, hay que cambiar esto Ya a probar con este hueso duro de roe Vengo a ganar Mi lengua en llamas, curro cada mañana Business drama, crema, rama Más de una sombra en mi ciudad Pienso en perder peso Prima y turto en exceso En mi acceso, en mi entrenamiento Fluyendo en el tiempo Haz lo correcto A veces no es malo que por bien no venga necio Precio, tú dime el precio de tu culo Te vende rápido y con tu colega vas de sur A mí, me hace rey Y tú sigue oyendo mi shit Rap fashion, sin atrezo Caramelon verso Lo que tengo es lo que enseño No hay más, my shit En un puede estar Un track, del crack No lo saltan en el rabalaga ¿Dónde va? De pie, en tona, bola, en tona, mall Mírame, chasquí, por su da y curra Mi sueño, el humo de un leño Robocos, indirectivos Don't stop, drop, life off One track, incredible Mi puerta, el cándalo Every day, play the game No hay fe, daily De pie, daily nie Gracias por ver el video.